Hola, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo webinario de la serie que está organizando Amigos de la Tierra, bajo el eslogan de Menos carne, mejor carne. Es la quinta sesión de esta serie, todavía quedan unas pocas más, en las que se está debatiendo sobre la producción, el consumo de carne, sus impactos a nivel global, sus impactos sobre la salud y hoy en concreto lo que queremos es discutir sobre los impactos sobre el medioambiente y sobre la población. La ganadería industrial es una problemática que ha surgido en el Estado español recientemente, aunque se lleva haciendo ganadería industrial en alguna zona de hace bastantes años, ha habido una explosión con una especie de burbuja de macrobranjas, macroexplotaciones de porcinos sobre todo, que han generado muchos impactos sobre los pueblos y la población de lo que llamamos España vaciada y también sobre el medioambiente. Sobre esto vamos a discutir hoy. Queríamos comentar que, bueno, como esto es una sesión online y no es como una sesión presencial en la que, bueno, pues vemos cómo reacciona la gente, la cara, el estado de ánimo. Tenemos dos chats, bueno, depende de por dónde estés siguiendo esta sesión, tanto en YouTube como en Facebook, tenemos un chat en el que os invitamos a hacer preguntas, comentarios o, bueno, cualquier tipo de cosa que queréis expresar y lo vamos a estar siguiendo. Y luego también os vamos a invitar a que vayáis a una página web en otra pestañita que se llama Slido, lo vamos a poner también en el chat, que marquéis un código que os vamos a dar y allí os vamos a ir lanzando preguntas. Un poco, pues para conocernos un poquito más y para tener un poco de, bueno, de feedback sobre, bueno, pues qué relación tenéis con la ganadería o la carne o qué os sugiere la ganadería industrial. Entonces, bueno, lo vamos a ir poniendo en el chat y luego os pedimos que lo, que si os apetece, pues que nos vayáis comentando. Bueno, pues simplemente presentarme. Yo soy David Sánchez, yo trabajo para Food and Water Action Europe. Somos una ONG, que estamos en Bruselas, y somos la cama europea de una ONG norteamericana. Se llama Food and Water Watch. Y trabajamos por, bueno, pues por el acceso al agua, el agua limpia de calidad y también por una comida sostenible y asequible para todos y todas. Y en este sentido es por el que trabajamos sobre estos temas de ganadería industrial porque, bueno, lo detectamos que era una de las principales problemáticas tanto a nivel ambiental desde el punto de vista del agua y del acceso al agua y, bueno, también a nivel social sobre las comunidades que se ven afectadas alrededor. Hoy nos va a hacer la presentación, nos va a contar un poco la situación y la panorámica en España, Rosa Díez Tagarro, que es la portavoz de la coordinadora estatal Stop Granadería Industrial. Es una de las personas que ha estado liderando la lucha contra la granadería industrial en el Estado español. Cuando hace unos años desde las ONGs europeas y estatales nos planteábamos qué podíamos hacer con este tema, con esta explosión de macroexplotaciones de porcino, una de las primeras cosas que hicimos fue contactar con una plataforma, con una gente que estaba en Leoporzano, Huesca, y que, bueno, pues se llevaba a todas las portadas de los periódicos por la movilización tan fuerte que estaban desarrollando contra unos proyectos de macroranja en su municipio. Entonces, bueno, pues vamos a contar con ella y antes de conectar con ella os quería enseñar simplemente cómo funciona la aplicación de Slido, slido.com. Os voy a compartir la pantalla un momentito. Y entonces, bueno, cuando entréis en slido.com, que esto lo ponemos en el chat, y marquéis el código 22321, bueno, pues os vais a encontrar este tipo de preguntas, ¿vale? Pues simplemente para luego compartiremos el resultado. Si os apetece, bueno, pues compartir un poco, podéis darle varias respuestas. Está ahí todo un poco mezclado, pero para tener un poquito de feedback sobre, bueno, vuestra relación con todos estos temas. Entonces, bueno, yo os animo a que participéis a través del chat y a través de esta opción. Y dejo de compartir y pasaríamos ahora a hablar con Rosa. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí hoy en esta sesión. Muy bien, pues bueno, cuando quieras. Estamos deseando escuchar tu presentación. Antes de nada, pues dar las gracias, amigos de la Tierra, por contar con la Coordinadora Estatal Estudial de la Naderia Industrial, de la que también forma parte, pues para estas jornadas que están siendo muy interesantes y para hablar hoy un poquito de qué está pasando con este fenómeno de movilización, con estos movimientos stop ganadería industrial. ¿Está bien? ¿Sí me pasas? Aquí. Vale, pues como os adelantaba David, la posición vecinal a la ganadería industrial en Estado español es un fenómeno relativamente reciente, a pesar de que en Cataluña, pues, ya lleva unas tres décadas la ganadería industrial desarrollándose, la oposición vecinal ha sido muy posterior. La oposición que ha habido en Cataluña, por ejemplo, en estas décadas ha sido ecologista. Los movimientos vecinales realmente, cuando surgen en España, es en Cataluña en el 2014 y fuera de Cataluña el primero es la Plataforma Alopuerza No Sin Ganader Intensiva, de Huesca, Aragón, a finales de 2015. O sea, estamos hablando de algo muy reciente y que, sin embargo, es una oposición que ya está perfectamente organizada a nivel local, autonómico, estatal, de forma muy eficaz, de forma muy solidaria y tenemos, pues, llega una coordinadora en la que están, pues, organizaciones de prestigio como Amigos de la Tierra, como Food and Water Action Europe, pero donde hay también, pues, más de 50 plataformas vecinales de siete comunidades autónomas con un lema claro que surgió en Castilla-La Mancha que es, pues, ni en tu pueblo ni en el mío. Ningún pueblo indefenso, lo que se ha conseguido, pensemos que la coordinadora nace en 2017, o sea, que es muy reciente, es muy joven y, sin embargo, ya hemos conseguido que cualquier persona en España que se enfrente a esta amenaza, que sepa que van a poner una explotación industrial en su territorio, va a tener a quién dirigirse, va a tener ayuda, no va a estar ningún pueblo indefenso. En esta solidaridad se ve, pues, por ejemplo, en las jornadas informativas que se hacen, en las que suele haber gente de otras plataformas, del mismo territorio, incluso de otras comunidades autónomas, y en este intercambio de formación, de formación e información, en esta ayuda mutua. Estefan. Si esto fuera una serie, ahora que estamos con el confinamiento y tanta gente tan conectada, pues esto sería puercos. Esto sería la serie que interesaría a todo el mundo, viva donde viva. Estamos hablando de pueblos sin agua potable, de miles de muertes por resistencia a los antibióticos, animales mutilados sin anestesia, que no verán nunca la luz del sol, incendios en la Amazonia, falsos autónomos en los macromataderos, alcaldes de pequeños pueblos que pasan de la mayoría absoluta a sacar solo tres votos, subvenciones millonarias y mucho más en puercos. Estamos hablando de un panorama muy complejo que tiene muchas ramificaciones y que veis que tiene muchos ingredientes como la mejor serie. Estefan. El punto de partida de toda esta movilización es claramente la contaminación. Si bien es un tema que, como os avanzo, pues es muy complejo y tiene muchas ramificaciones, lo estamos viendo en las sesiones anteriores, el punto de partida que provoca esta movilización en España es la contaminación de aire, suelos y agua, muy especialmente de agua. Esto se produce por lo que decía David, porque la proliferación en España es una proliferación muy desmesurada, muy descontrolada, muy rápida. Entonces, estamos viendo que, aunque otros países llevan más tiempo que nosotros con la ganadería industrial, cuando España abraza esta propuesta, lo hace muy posteriormente, pero lo hace con un gran entusiasmo. Entonces, estamos hablando de que Alemania, por ejemplo, Alemania y España estarían produciendo como un 40% del porcino industrial europeo, pero de formas muy diferentes. Lo primero es que para tener tantos cerdos como tiene España, y hablo de cerdos concretamente, porque el porcino industrial es donde estamos destacando más, pero podríamos hablar de aves, podríamos hablar de terneros, pues para tener tantos animales en este mercado internacional, lo que tenemos también son las instalaciones más grandes de toda Europa. Estamos hablando que el país que las tenía más grandes era Alemania, con unos 500 y pico animales de media, y que en cambio España tiene ya mil y pico animales de media en estas explotaciones. Entonces, a ver un momento, que es que veo que tengo una nota, vale, perdón. Esta proliferación tan desmesurada está un poco yendo a contracorriente, porque estamos hablando de que en otros países, como vemos en este primer gráfico, se está ralentizando, incluso se está invirtiendo, como hace Holanda, en cerrar explotaciones. Otros países ya son conscientes de este problema, y en cambio en España lo que hacemos es, pues ya veis las gráficas, todas las gráficas que os voy a enseñar son datos oficiales, es algo por lo que nos distinguimos los movimientos vecinales, por manejar datos oficiales, datos técnicos, evidencia científica. pues estamos viendo que mientras que otros países ralentizan, son conscientes ya del impacto ambiental y social de este método de producción, en España, pues a toda pastilla. ¿Qué supone eso? Pues por ejemplo, supone que tenemos ya, tenéis aquí una gráfica de las mil estaciones contaminadas son riesgo acuíferos, estaríamos hablando de masas de aguas subterráneas, ya veis cómo está el mapa, por toda España. Tenemos a la Comisión Europea que nos está diciendo que España tiene una insuficiente protección de las aguas contra la contaminación causada por los nitratos y que no controla sus aguas de manera efectiva. Estamos hablando de lo que realmente ha suscitado esta movilización vecinal tan llamativa que es el riesgo para la salud pública de la ganadería industrial. Estefan. Aquí tenéis más cosas que nos preocupan, creo que el mapa de los puntos calientes de amoníaco lo puso Agustín el otro día. Se ve claramente en qué zonas ha empezado la ganadería industrial muy fuerte en España. Estamos hablando de que España es el único país que sigue superando el límite de amoníaco permitido desde que hay un límite en Europa. Pues hace más de 10 años estamos superando ese límite, aumentándolo, muy debido al porcino pero también a las granjas agrícolas y estamos yendo también a contracorriente porque otros países lo que han hecho ha sido reducir mucho esas emisiones de amoníaco pero con una proliferación como tenemos de ganadería industrial en España pues esas emisiones son inevitables. Tenéis también este otro mapa al lado de las explotaciones de ganaderas que están obligadas a declarar amoníaco por superar el límite de emisiones de animales. También veis cómo queda el mapa. Entonces estamos hablando aparte de amoníaco estaríamos hablando ya os digo muy especialmente del agua. El agua nos preocupa mucho os voy a decir a continuación por qué y es porque los pueblos se quedan sin agua potable. Estamos hablando de que en España ya está un 45-46% de masas de aguas subterráneas contaminadas por nitratos. España y Cataluña tiene más del 40% de los acuíferos contaminados y más de la mitad son prácticamente irrecuperables porque estamos hablando de que no solo los acuíferos se contaminan sino que esto no es algo que luego puedas ir y decir lo voy a limpiar. Este proceso de contaminación es prácticamente irrecuperable. Estos son datos también de la Agencia Catalana del Agua. En Aragón tenemos casi un 18% de los municipios y la mayoría de los sistemas de agua subterránea contaminados por nitratos. Son datos del gobierno de Aragón. También tenemos antibióticos en los ríos antibióticos de uso ganadero y la propia la Confederación Hidrográfica del Ebro nos dice que cada vez hay más zonas con problemas de nitratos y que o hacemos algo pronto o nos vamos a cargar todos los acuíferos. Cuando la CHE, la Confederación Hidrográfica del Ebro hace su análisis de la contaminación por nitratos distinguen muy bien los que vienen de la carga ganadera. Entonces está hablando que el 79% de las masas de aguas superficiales estarían influidas en mayor o menor grado por una presión difusa por carga ganadera y que en el caso del agua subterránea sería hasta de un 95%. Estamos viendo que en Aragón que hay 8 millones de cerdos y también hay pollos, terneros, gallinas, el precio que se está pagando en términos de contaminación del agua pues es muy alto en Aragón y en el resto de España. Como os digo la máxima preocupación de estos movimientos vecinales ha sido en todo momento la salud pública. Tenemos pueblos Plasencia del Monte que se ha puesto aquí una noticia está en mi comarca en la olla de Huesca y lleva más de dos años porque esta noticia no es de ahora mismo sin poder beber agua del grifo sin poder cocinar con ella. Estamos hablando de una población envejecida a la que tienen que llevar sus hijos o quien sea garrafas a agua porque se hace un reparto esto pasa en otros puntos de España se hace el reparto de garrafas en la plaza del pueblo estamos hablando de población de edad que no puede ir a recoger garrafas de 5 litros estamos hablando de personas de edad avanzada que pierden la independencia que tenían en el medio rural y estamos viendo la insuficiente por llamarlo de alguna manera protección de la salud pública que están ejerciendo las administraciones en España. Os he puesto el caso de Gallo Canta que es en Aragón en 1997 la zona de Gallo Canta que es una zona que es un tesoro natural fue una de las primeras zonas declaradas vulnerables por la contaminación a nitratos cuando se dice que una zona es vulnerable a la contaminación por nitratos en realidad se está diciendo que esa zona está contaminada bueno pues en el 97 ya sabíamos que era de las primeras zonas en Aragón que teníamos ya contaminadas en el 2006 los valores del agua son cuatro veces superiores a lo que sería el límite del agua potable o sea que estamos viendo que han pasado años y la situación no ha mejorado en absoluto hasta el 2017 que hay una denuncia pública de una plataforma aragonesa no empieza a conocerse esta realidad y no sale un bando municipal diciendo que no se beba el agua hasta el 2019 estamos hablando de que han pasado más de 20 años desde las primeras señales de alarma hasta que realmente hay un aviso ya no más allá de acción sino un simple aviso de que no se puede beber el agua de aviso lo que está pasando en España es que muchos pueblos se han enterado de que tenían el agua contaminada cuando lo ha dicho un movimiento vecinal cosa que nos parece muy grave puesto que las administraciones públicas están para velar por eso por la salud por la salud pública la salud de todas las personas Estefan esto ha generado pues una movilización sin precedentes en el mundo rural os he puesto pues algunos actos veis pues cuando se va a hacer sesión informativa en un pueblo para que los vecinos y vecinas sepan a lo que se enfrenta el pueblo porque hay un proyecto en el ayuntamiento pues se llenan las salas como veis en las fotografías hay protestas cuando hay alguna feria cuando hay pues los premios por tutor por ejemplo que son los premios del porcino industrial hay una movilización que realmente lo que quiere lo que busca es difusión lo que busca es que la gente sea consciente de este problema porque antes los proyectos llegaban a los ayuntamientos y la gente no sabía lo que estaba pasando y nos encontramos que un día de repente había una explotación que nadie sabía lo que era entonces bueno pues ahora lo que se hace es difundir informar desde el primer momento que se sabe que alguien es consciente de que va a haber un proyecto en un municipio pues por la alarma que causan estos proyectos como veis pues como os he comentado por temas de salud pública sobre todo y de hipoteca del futuro para el mundo rural Estefan lo que se busca os digo es la difusión aquí también pues una foto de uno de los encuentros estatales que hemos realizado ya tres y el de este año pues hemos tenido que en momento aplazarlo el año pasado en Zamora también fuimos a visitar la zona donde iba una de las explotaciones y en estos encuentros hay gente de organizaciones y eventos vecinales de toda España siempre siempre mucha unión y ayuda mutua Estefan se están consiguiendo victorias en la imagen tenéis una victoria épica de 2017 además en Yicla en Murcia contra una gran explotación de una conocida integradora española una victoria que además pues ha sido muy interesante porque esa empresa movió el proyecto tal después de una manifestación de muchos miles de personas y de una gran campaña en redes sociales a nivel de calle ese proyecto se intentó mover a otra comunidad autónoma incluso las primeras personas que habían conseguido parar el proyecto ayudaron a las personas del segundo pueblo afectado y tanto las primeras como las segundas personas están ayudando a una tercera zona donde se ha querido mover este proyecto y estas personas de estas plataformas que han conseguido parar los proyectos en sus territorios lo que están haciendo es luchar pues contra la agricultura intensiva luchar por una ganadería extensiva o sea siguen en la lucha del medio rural Estefan victorias pues hay muchísimas el problema es que como veréis pues muchas veces hay que ir a los tribunales y el problema es tener que parar proyecto por proyecto es un gran esfuerzo para los movimientos vecinales y lo que nos está pasando es que tenemos que recurrir a esto a ir proyecto por proyecto porque no hay una voluntad política realmente de poner solución a este problema con lo cual a pesar de que intentamos trabajar a todos los niveles hemos estado incluso en Europa un par de veces intentamos trabajar a todos los niveles pero la administración no está escuchando y entonces tenemos que funcionar así proyecto a proyecto Estefan Los impactos sociales pues el otro día escuchábamos hablar a Martín y a y también a Carlos la semana pasada de los impactos en las comunidades en los países del sur también tenemos los impactos en las comunidades aquí no son pues como los que nos contaban del acaparamiento de tierras de la muerte de campesinos campesinas pero sí que tenemos un agramamiento de la despoblación tenemos un futuro hipotecado tenemos la destrucción de lo que era el tejido de la ganadería tradicional todo el cierre de explotaciones ganaderas extensivas las trabas para proyectos de gente joven o de gente del sector que quiere pasarse al agroecológico hay una gran cantidad de trabas entonces tenemos unos pueblos que cada vez se quedan más vacíos con lo cual también es más fácil llegar con estos proyectos como si fueran un caramelo y tenemos unos proyectos que son totalmente incompatibles con otro tipo de desarrollo con lo cual están hipotecando el futuro de estos pueblos y que además pues agravan la despoblación y no atraen nueva población evidentemente en un pueblo en el que se han arrasado los paisajes se ha acabado con el atractivo natural que podía tener no se pueden abrir las ventanas no se puede beber agua del grifo no se puede cocinar con ella pues bueno con los inconvenientes que tiene la vida en el mundo rural pues añadirle esto hace que sea muy poco atractivo que llegue nueva población es también este tema de la carne barata que se suele llamar pues es que es una carne que nos sale muy cara por las subvenciones por la PAC por la extranulación de costes estamos hablando que por ejemplo en Cataluña pues están invirtiendo anualmente pues unos 6 millones de euros en infraestructuras para dotar de agua potable a zonas que tenían unos acuíferos que tenían unos pozos que tenían un agua que ahora ya no pueden beber entonces hay que construir unas infraestructuras para volver a dotar a esos lugares de agua todo eso es dinero que es una externalización de costes es un dinero que no pone el sector que no pone la industria que es dinero público que podría destinarse a enseñanza a sanidad o a cualquier otro tema estamos hablando también de los 60 millones de euros que desde 2017 ha invertido la Unión Europea en publicidad relacionada con la carne cuando ya tenemos un consumo de carne desmedido y que está afectando a nuestra salud Estefana El tema de la fijación de población que siempre nos venden estos proyectos como que nos van a llenar los pueblos que tenemos vacíos y lo que vemos es que por ejemplo el Ourense vaciado hay una pérdida en Ourense desde 2001 de casi 40.000 habitantes Ourense es la provincia que tiene más explotaciones de ganadería industrial de toda Galicia con lo cual parece que mucha población humana no han fijado Tenemos el caso de Aragón el 77% de los municipios aragoneses han perdido población en los últimos 18 años a pesar de que es la comunidad autónoma con un mayor crecimiento de porcino industrial tendríamos una pérdida de población de más de 400.000 habitantes desde el 2000 hasta el 2018 el boom del porcino industrial empieza en Aragón en el 2011 y parece que no ha remediado esta pérdida de población en absoluto en Huesca que es la segunda provincia con mayor producción de porcino intensivo de España hay una pérdida de habitantes continua desde 2010 desde el boom entonces estamos viendo que esto con unas simples estadísticas es fácil desmontar esta falacia de la fijación de población esto continúa desangrándonos al mundo rural ¿Stefán? Vemos pues que igual que se nos intenta convencer de que esta industria nos va a llenar los pueblos de gente hay una manipulación continua por parte de un sector con grandes medios y que está haciéndonos creer cosas un poco infantiles a veces nos hablan de bienestar animal de las condiciones de vida de los animales en unos public reportajes como si los animales en la publicidad estamos viendo animales que parece que estén comiendo margaritas todo el día cuando estamos en realidad hablando de animales en unas naves confinados sin respirar aire fresco con muy poco espacio estamos hablando de unas campañas muy fuertes para potenciar consumo de alimentos insanos de alimentos con más grasas con menos nutrientes de procesados lo que defendemos desde los movimientos vecinales es una vuelta a la dieta mediterránea a comer más legumbres como comíamos antes a una dieta más sana no solo para para el planeta sino para las personas y de nuevo estamos hablando de las falacias del sector del empleo el empleo se crea muy poco se destruye mucho que de eso se habla muy poco y luego la precariedad que creo que con David vamos a hablar luego un poquito de la precariedad del empleo que genera este sector luego también tenemos debates interesantes como el de que nos cuesta mucho más dinero en daños sanitarios de lo que este modelo pueda contribuir a la economía de hecho pues la resistencia a los antibióticos está teniendo unos costes sanitarios muy elevados en Europa y contribuye de forma decisiva la ganadería industrial concretamente España que es el país de Europa en el que se consumen más antibióticos de uso veterinario entonces tenemos todos unos costes y en cambio una industria que está pintándonos un panorama muy diferente de color de rosa como os digo aparte de decir lo que no queremos en los movimientos vecinales aparte de denunciar los impactos que tiene por la contaminación la pérdida de fertilidad del suelo que es algo que estamos viendo mucho en el mundo rural cómo se hipoteca nuestro futuro la pérdida de biodiversidad la destrucción de paisajes la pérdida de calidad de vida del bienestar en el mundo rural del tejido ganadero tradicional pues aparte de denunciar todo lo que estamos perdiendo sí que estamos apostando por una salida en estas jornadas sé que también se va a hablar de esto el jueves creo y que va un poco en línea con el lema de las jornadas con el menos carne mejor carne en la coordinadora decimos el menos y mejor claramente por temas planetarios no tenemos un planeta B hay que reducir el consumo de productos de origen animal no solo carne sino también lácteos y huevos eligiendo siempre productos que no sean de ganadería industrial sacando la ganadería industrial de la cesta de la compra y una de las cosas que pedimos desde los movimientos vecinales al ser movimientos rurales es que hablemos de la ganadería con apellido porque nos apena mucho cuando oímos hablar de la ganadería sin especificar cuando no es lo mismo una ganadería intensiva que una ganadería extensiva que una ganadería agroecológica estamos hablando de ganaderías que en un caso están destruyendo el territorio que están destruyendo los paisajes que están destruyendo el tejido ganadero tradicional que no fijan población que no crean empleo y en cambio pues la ganadería extensiva la ganadería agroecológica sí que está produciendo alimentos de calidad con un modelo de desarrollo compatible con otras posibilidades que pueda tener el territorio fijando población y es la ganadería que estamos apostando desde los movimientos vecinales que somos insisto somos movimientos rurales por lo cual sí que queremos pedir además de animaros a apostar por esta reducción del consumo y a sacar la ganadería industrial queremos animaros a que no habléis de ganadería como un ente global porque los diferentes tipos de producción son muy diferentes ¿no? Estefán realmente yo he querido dar como una pincelada aquí un poco a toda pastilla igual de lo que son los temas que han provocado esta movilización vecinal que han provocado que naciera la coordinadora estatal tenemos una página web que os invito a visitar está en stopganaderieindustrial.org ahí vais a ver las consecuencias de la ganadería industrial los motivos por los cuales nos oponemos quienes forman la coordinadora los movimientos vecinales la forma de ponerse en contacto con esos movimientos para colaborar o por si necesitáis información también si estáis en algún pueblo amenazado por un proyecto de ganadería industrial a través de la página web podéis poneros en contacto y alguien lo más cercano posible de vuestro territorio podrá ayudaros a poneros en marcha es un tema que de entrada es tan apabullante porque tiene pues como estamos viendo en estas sesiones en estas jornadas de amigos de la tierra tiene tantas ramificaciones nos afecta de tantas formas diferentes tampoco querría que os pensarais que nos afecta solo a las personas que estamos en el mundo rural si habéis estado en las sesiones anteriores habéis visto que no es así que por ejemplo pues el otro día Fernando nos dejó claro la relación que hay entre esta pérdida de biodiversidad que genera por ejemplo la ganadería industrial pues con las pandemias la resistencia a los antibióticos nos afecta a todas las personas estamos hablando de que el mundo rural tiene un impacto todo lo que sucede aquí en estos pueblos con tan poquita gente en estos territorios tiene un gran impacto viváis donde viváis pero sí que es un un tema que es muy apabullante por eso os invito a que visitéis la página web porque es que estamos hablando de deforestación como hablábamos la semana pasada en este ciclo de la emergencia climática de las emisiones de contaminantes de la resistencia a los antibióticos el bienestar animal espacios naturales sin protección en España que es algo que en los pueblos nos preocupa muchísimo pues el que en España realmente quien contamina cobra no paga que sería el principio europeo nos preocupa muchísimo nuestra salud nuestro futuro por eso estamos luchando unidos y unidas para conseguir poner freno a esta proliferación que consideramos que es desmisurada descontrolada que no conoce ordenación de territorio que le es igual una zona una zona protegida con especies protegidas una zona de la red Natura 2000 que tenemos una administración que a todos los niveles de las administraciones españolas hemos de decir que no están velando por el bien común que no están velando por la salud pública y por eso hemos tenido que organizarnos en estos movimientos rurales para poder defender nuestros territorios nuestra salud nuestro futuro y la tierra que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas y bueno pues os agradezco la atención espero no haberos causado más caos con esto era simplemente un poco una pincelada de que nos ha puesto en marcha y quizás ahora con David podemos también en función de lo que os haya interesado más pues centrarnos en otros temas gracias muchas gracias Rosa creo que ha sido muy interesante tener esta visión desde la coordinadora esto ganadería industrial y desde cómo se vive este tema desde el medio rural muchas veces hablamos de ganadería industrial y bueno luego preguntaremos sobre esto pero se nos vienen mucho los temas que ya hemos hablado de soja de forestación bienestar animal pero muchas veces se nos olvida que hay gente viviendo en el medio rural que está también bueno organizándose para asistir el avance de esta industria yo antes de pasar a las preguntas si os parece me gustaría compartir los resultados de la encuesta que hemos puesto en slido.com así que a ver si lo puedo compartir así rápidamente bueno habéis contestado poquillos pero más o menos el perfil que tenemos es gente que come carne pero poquita y sobre todo tenemos una audiencia bastante más tirando urbana os animo a que os volváis a meter porque vamos a activar otra pregunta para bueno también tener un poquito más de intercambio con vosotros y mientras tanto sí que me gustaría plantearte la cosa porque tenemos una pregunta ya en el chat bueno una pregunta una conversación entre Pilar y Nuria en la que lo que plantean es si no es posible construir macrobranjas con una buena gestión de los residuos no los purines para que no contaminen los acuíferos ¿cómo ves todo este tema? bueno para empezar sí que también quería hablar del término macrobranjas porque a veces no nos ayuda este término que ha surgido de algunos movimientos vecinales debo decirlo lo que estamos hablando es de un método de producción de ganadería industrial porque si no ¿qué está pasando? que como tenemos estos proyectos de 50.000 cerdos un millón de pollos luego un proyecto de mil cerdos igual nos parece muy poca cosa cuando un proyecto de mil cerdos puede ser muy dañino en 1999 cerdos puede ser muy dañino para los territorios y estamos hablando además de un botero de proyectos con lo cual hablaría más que del término macrobranjas hablaría del método que es la ganadería industrial que es tener los animales fuera de los campos dentro de las naves en muy poco espacio y no aprovechando pastos ni aprovechando cultivos sino con piensos ¿se puede gestionar esto bien? la experiencia es que no es nada fácil gestionarlo bien pero sobre todo lo que es ingestionable es lo que tenemos ahora mismo en España que es esta proliferación tan exagerada ahora mismo en Aragón el gobierno el único uso que defiende de los purines del talón de alquiles del sector es verterlos a la tierra lo defienden que esto es un abono pero en realidad vemos con las cifras que tenemos oficiales vemos una contaminación muy importante con lo cual vemos que no hay suficiente territorio para todo los residuos que está generando esto vemos que en otros países se hace mejor claro que se hace mejor se hace mejor porque la figura de las integradoras que si hay alguna duda luego podemos explicar lo que son la figura de las integradoras es una figura muy española que no se hace cargo de estos residuos se tiene que hacer cargo el titular de la explotación esto hace que también se dificulte mucho estamos hablando de un residuo líquido que contiene agua más del 90% esto si se transporta tiene un coste muy grande por combustible o sea estamos hablando de que es muy muy complicado gestionar este residuo como abono no es tan maravilloso como nos cuentan lo vemos las personas que vivimos en el mundo rural es un cóctel ese supuesto abono que lleva restos medicamentosos que lleva metales pesados no es tan fácil porque habría que dar unas dosis muy adaptadas a los cultivos por ejemplo el gobierno de Aragón permite aplicar dosis que no están adaptadas a los cultivos con lo cual eso va a generar contaminación sí o sí entonces necesitamos necesitaríamos tener un volumen muy muy pequeño de este tipo de ganadería para realmente poder gestionarlo bien y igualmente se estaría se estaría perjudicando al tejido ganadero tradicional pero el tema de si esto se puede hacer bien es lo que estamos viendo es que no no se está haciendo bien y sería muy difícil hacerlo bien por el volumen en España hay un gran problema de volumen el volumen que estamos generando de residuos con esta cantidad de proyectos industriales es imposible gestionarlo bien vale hay también alguna reacción en el chat de YouTube que bueno también dicen que lo de el IMASD es una excusa de las integradoras para no hacerse cargo de los residuos bueno animaros a todos y a todas a que participéis en el a través de los chat y de la encuesta pero que vayáis mandando preguntas para Rosa sobre lo que haya sugerido su presentación o cualquier otro tema yo mientras tanto si quería hablar un poquillo con Rosa porque al final al final cuando estás comentando los purines el tema es como del volumen de la concentración en este caso de purines pero la industria ganadera se está concentrando cada vez más y eso tiene impacto a todos los niveles y lo estás pensando sobre todo en relación con el contexto en el que estamos de pandemia con el COVID-19 y cómo esto ha impactado a la industria de la carne por ejemplo en Estados Unidos mis compañeros están trabajando mucho con la crisis sanitaria que hay en los mataderos al final esta industria necesita macromataderos que matan millones de animales en muy poco tiempo que concentran muchos trabajadores que ya apuntabas tú que es un sector bastante precario y que ahora en el contexto de pandemia se están convirtiendo en un foco de expansión de la pandemia ¿no? pues porque eso es mucha gente concentrada en general con condiciones bastante precarias y por ejemplo en Estados Unidos se ha constatado que en las zonas alrededor de los grandes mataderos la incidencia de la pandemia es como el doble que en el resto de regiones hemos visto que en Alemania en Irlanda se está tratando de afrontar este problema de los mataderos el gobierno alemán hizo ayer o antes de ayer una promesa de reforma de la legislación para mejorar las condiciones allí y creo que aquí ha habido también problemas en los mataderos de Aragón no sé si tú has seguido el tema o nos puedes comentar cómo se ha vivido hasta aquí Sí tenemos muy cerca de mi municipio yo vivo en el municipio de Loporzano en Huesca y muy cerca tenemos el macromatadero de Binefar el macromatadero de Binefar no debería haberse construido nunca eso lo tenemos muy claro todas las personas que estamos luchando en este tema es un eslabón más de este modelo industrial y vaticinamos que iba a ocurrir lo que ha ocurrido desde el primer día que es una población unos trabajadores inmigrantes en unas condiciones sumamente precarias que no pueden ponerse de baja lo estamos viendo desde el primer día no pueden ponerse de baja por ninguna enfermedad porque entonces no cobran estamos hablando de falsos autónomos estamos hablando de gente que se paga sus herramientas y qué pasa que gente que ha ido a trabajar muchas veces con una sutura en un brazo con una lesión muscular porque es un entorno de trabajo muy duro muy intenso muy estresante con muchos ahí se producen muchas lesiones pues gente que antes iba a trabajar pues con una lesión de este tipo ha acabado yendo a trabajar con síntomas de coronavirus en Binefar pues en Aragón tenemos tenido muy pocos casos de coronavirus y uno de los focos que ha habido claramente ha sido el macromatadero de Binefar Gliteramid cuando ya estábamos todas las personas los aragoneses y las aragonesas confinados en nuestras casas teníamos gente que estaba trabajando sin medidas de seguridad sin medidas de higiene sin medidas de protección muy apiñados que estaban comiendo en los comedores que hemos visto los vídeos sin ningún tipo de distancia estamos hablando de personas que viven en pisos hacinados y personas en los que evidentemente el foco pues ha sido más importante ha sido más fácil de que se extendiera estamos hablando de que si el empleo que se genera vara tan estupendo como es que estas personas están hacinadas en pisos pero es que además esta crisis del coronavirus nos ha servido para ver qué pasaba realmente en el macromatadero de Binefar que es que el 80% de las personas que vayan allí a trabajar se desplazan a diario son contratos eventuales entonces estamos hablando de que el gobierno de Aragón defendió este proyecto diciendo que iba a fijar población y en cambio tenemos ese 80% de personas desplazándose a diario con contratos eventuales y tenemos que más de la mitad de las personas que trabajan en el macromatadero de Literamid no son ni siquiera de Aragón ni viven en Aragón entonces estamos hablando de que eso no ha fijado población además era en un lugar donde no había paro no era necesario esas instalaciones ese tipo de trabajo y lo que estamos viendo es que se ha reproducido ese modelo que hay en otros macromataderos en otros países y en el resto de Aragón también pero además que ha pasado una cosa un poco dolorosa que es que nos hemos dado cuando ha sido más fácil realmente denunciar las condiciones de la precariedad y cómo están trabajando estos trabajadores migrantes en Binefar ha sido por el coronavirus ha sido cuando era un riesgo para toda la población hasta entonces parece que esas personas no importaban desde luego es un tema en el que hay que poner el foco por la justicia social y otra cosa te quería preguntar en torno al coronavirus y la situación de confinamiento que a nuestra organización le preocupa mucho el acceso al agua y hemos estado implicados en estas campañas que ha habido para garantizar que durante la pandemia y el confinamiento todo el mundo tuviera acceso al agua porque es una medida sanitaria básica se nos está pidiendo que nos lavemos las manos continuamente que mantengamos medidas de higiene mientras que mucha gente por ejemplo en Estados Unidos no tiene acceso al agua no puede pagar la factura o bueno pues ha habido una moratoria de cortes de agua el gobierno español también aplicó una medida parecida que prohibía los cortes de agua durante ese periodo pero bueno me preocupa un poco la conexión con lo que has contado tú de Plasencia del Monte por ejemplo de todos estos pueblos que no tienen o sea no pueden beber agua del grifo por la contaminación por nitratos el bueno cómo les ha afectado toda esta situación de confinamiento porque si no tienes agua del grifo o tienes que salir tú o te lo tiene que traer alguien no sé si bueno has hablado con la gente que ha estado en esta situación cómo han vivido todo esto de hecho durante este confinamiento que hemos vivido en Aragón han seguido apareciendo pueblos en los que en los que ha detectado la población pues por el mal olor porque el agua salía turbia la preocupación de qué agua estamos bebiendo ha llevado a que se hicieran algunas analíticas y hay gente que durante el confinamiento se ha dado cuenta de que su agua no era potable entonces esto ha generado un problema grave porque como dices pues ha habido que ir a la plaza del pueblo donde había unas entregas de agua ha venido el depósito de los bomberos es añadir una complicación más a una población que en muchos casos insisto es una población envejecida para quienes abrir el grifo y que solo se abrir el grifo y tener agua pues es muy importante para su día a día y ha sido una angustia más añadida a lo que podía ser estar confinado a lo que era estar un poco alejados de todo pueblos en los que tampoco en los que no hay supermercados no hay tiendas entonces se dependía de ese reparto de agua por depósitos de bomberos por garrafas de agua es añadir una carga más a las personas que están en el mundo rural en un momento delicado y de preocupación de salud además una población de riesgo ha sido complicado en pueblos realmente en Plasencia en mi comarca también en la Riba Orza en otros pueblos también está sucediendo tenemos una pregunta en el chat de Mott bueno que pregunta si podría hablar de la importancia de la ganadería combinada con la agricultura como sistema de abono y control de hierbas un poco como un sistema de permacultura si puedes comentar un poquillo sobre esto bueno realmente lo que hemos tenido siempre tradicionalmente en los pueblos ha sido lo que ahora llaman economía circular pues esta combinación de agricultura y ganadería de que se generaban unos cultivos había unos pastos entonces bueno los animales en los campos pues ayudan a prevenir incendios había todo un ecosistema tanto vegetal como animal como humano de alguna forma que estaba funcionando porque todas las piezas se engranaban el problema con la ganadería industrial es que es una ganadería que no está vinculada a la tierra que no necesita la tierra más que para verter sus residuos entonces ahí es donde ya vemos una disociación muy grande entre la ganadería y la agricultura realmente lo que vemos lo hemos estado viendo en otras sesiones anteriores vemos la deforestación para los piensos que llegan a Europa como España importa toda esta soja no estamos viendo esa conexión que hemos tenido siempre en el mundo rural entre lo que es agricultura y ganadería y es uno de los de los de los defectos por decirlo de alguna forma que tiene este modelo industrial que realmente podría si no fuera porque necesitan un lugar donde verter sus residuos una explotación de ganadería industrial no tiene por qué estar en un pueblo puede estar en un polígono de una ciudad y además hay una sesión el jueves por la mañana dentro de este ciclo que habla sobre los beneficios de la ganadería extensiva y el jueves por la tarde también Andrés de Amigos de la Tierra y Celsa de WWF van a comentar un poco también sobre las alternativas las soluciones que se plantean a toda esta problemática yo te quería también preguntar Rosa sobre un poco lo has comentado pero el papel de la administración pública porque bueno nosotros seguimos los temas de Bruselas y hace poquito se ha aprobado esta estrategia de la de la granja a la mesa ¿no? bueno de al tenedor de Fanto Fork que forma parte del paquete este del pacto verde europeo ¿no? que la Comisión Europea lanzó hemos estado insistiendo mucho las organizaciones en que hablemos de carne porque se pretende darle un toque más sostenible a todo el modelo agroalimentario ¿no? algo que va a influir sobre la PAC ¿no? la política de agroalidad común que se está reformando ahora y lo que hemos visto es que al final se ha quedado fuera se han incluido algunas cositas por ejemplo además ahora que tú haces referencia sobre promoción del consumo de carne la Comisión bueno pues dice que eso lo va a promocionar los modelos más sostenibles de consumo de carne pero no no toman ninguna medida que vaya en la línea de controlar la expansión de la ganadería industrial ni reducir el consumo de carne ¿no? Entonces bueno un poco por andar un poquillo más en el papel de las administraciones en España ¿no? tanto a nivel estatal como autonómico ¿cómo lo veis desde la coordinadora? bueno si están promoviendo si hay esperanza o bueno ¿cómo lo ves tú? pues los movimientos vecinales pues muchas veces decimos que somos David contra Goliat ¿no? porque tenemos enfrente pues un sector muy poderoso pero tenemos enfrente también a la administración porque es una administración que como he dicho antes es que no está velando por el bien común no está velando por la salud pública está fomentando alentando subvencionando a este sector esta industria contaminante y realmente para los movimientos vecinales la administración a diferentes niveles es una especie de muro contra el cual chocamos una y otra vez desde lo más local desde tu ayuntamiento cuando empiezas hasta las comunidades autónomas con unos gobiernos autonómicos muy defensores en muchos casos de este modelo que incluso atacan a los movimientos vecinales que se oponen lo que estamos viendo es que a pesar de que tenemos estos datos oficiales estas estrategias estadísticas esta evidencia tan clara de la contaminación que está causando este modelo del daño que está causando este modelo tenemos a estas administraciones empeñadas una y otra vez en defender este modelo en Aragón se puso una alfombra roja por la que llevan desfilando las integradoras durante años con todas las facilidades declarando sus proyectos de interés especial para la autonomía estamos viendo unas administraciones que realmente están apoyando a estos lobbies son unos lobbies muy potentes la semana pasada salía un informe de justicia alimentaria muy interesante sobre el lobby de la industria cárnica en España y son lobbies muy poderosos y vemos cosas a nivel por ejemplo me llama mucho la atención que se permita que un sector diga que la carne de cerdo es blanca cuando la carne de cerdo es roja por qué no hay alguien desde el gobierno el ministerio de consumo de sanidad por qué no hay un control de esa publicidad que es algo más que engañosa puesto que tiene unos efectos en la salud por qué no estamos poniendo coto a este sector que está acampando a sus anchas y está un poco haciendo pues eso que haya un gasto público hay unas externalizaciones de sus costes que estamos pagando todas las personas con nuestros impuestos entonces nos llama mucho la atención esta administración a todos los niveles tan entregada a este sector y que incluso pues va en contra de los movimientos vecinales que osan alzar la voz bueno seguir animándonos a todos los que están siguiendo esta transmisión a que lancéis las preguntas por los chats tanto de Facebook como como de Youtube preguntamos si vamos a dar este informe de los lobbies de la industria acadmica lo intento colgar ahora vale si no puedes ir a la página web de la ONG que le publicó que es Justicia Alimentaria que forma parte de la coordinadora y es una son amigos que lo puedes encontrar allí de todas maneras lo intentamos buscar ahora y te lo lo colgamos en el chat de Youtube y nada bueno mientras os animáis también podéis participar en el Slido en esta página web donde estamos construyendo la nube de palabras de que nos sugiere la ganadería industrial que lo voy a proyectar y bueno pues vemos que sugiere sobre todo contaminación ¿no? y la por ahora los que habéis participado pues es Purines la asociación con la despoblación y con la industria bueno os animamos también a que hagáis preguntas y sigáis participando aquí y bueno mientras tanto yo tengo muchas preguntas para Rosa porque ya que la pillamos por banda siempre es interesante escucharte un poco sobre la el otro día estaba hablando con unos compañeros de Estados Unidos ¿no? de las zonas de los núcleos duros de la ganadería industrial Iowa California y hablamos de la un poco el perfil de la gente que se moviliza en el medio rural contra la ganadería industrial y bueno pues es un perfil bastante similar y constatamos que bueno pues sobre todo son mujeres las que están liderando este esta movilización ¿no? entonces hablamos de la enorme movilización que hay ahora mismo en el medio rural español que bueno es una cosa que a mí me parece todavía que es uno de los principales movimientos que hay ahora mismo y tú publicas un artículo en torno al 8 de marzo en el que no me acuerdo como se titulaba pero algo así como que la resistencia contra la ganadería industrial tenía rostro de mujer y bueno un poco ¿cuál es la relación? ¿cuál es la explicación que ves tú a esto? bueno la verdad es que los movimientos vecinales son muy son transversales son muy heterogéneos o sea tenemos personas de todo tipo de oficios el mundo rural es más diverso de lo que piensa la gente tenemos personas que llevan unos años en el mundo rural personas que llevan sus familias generaciones en las plataformas como la que yo pertenezco pues tenemos personas desde ochenta y pico años a personas de veinte años tenemos todo tipo de perfiles pero sí que es verdad que desde que hemos puesto un poco rostro a esta lucha sí que nos hemos dado cuenta de esta peculiaridad de que a pesar de que estamos luchando pues compañeros y compañeras codo con codo sí que un poco los movimientos están liderados por mujeres lo hemos visto pues con las personas que hacían de portavoces en los movimientos vecinales como muchas veces eran mujeres de hecho lo es en casi todos los territorios pues las portavoces suelen ser mujeres lo que hemos visto es un mundo rural moviéndose en femenino muy imparables estas mujeres que han surgido mamás que se iban con sus hijos y con sus hijas a poner una mesa informativa en la ciudad más cercana luego una unión de todo tipo de perfiles hemos visto trabajando juntos a ganaderas veterinarias ingenieras periodistas pero sobre todo yo creo que lo que nos ha llamado mucho la atención ha sido realmente cuando hay una concentración cuando hay algún acto ver todos esos rostros de mujer que al final son nuestras vecinas son nuestras hermanas nuestras madres nuestras amigas sí que sí que ha llamado la atención como hemos tomado un poco las riendas de esta movilización la hemos tomado las mujeres la portavocía de la coordinadora estatal ha sido femenina desde sus inicios y un poco en reflejo de lo que eran las portavoces de los territorios y sí que es cierto que trabajando muy a gusto con nuestros compañeros pero hay ese liderazgo femenino en esta lucha que yo creo que es un liderazgo que se da en otros en otros ámbitos del activismo social Bueno, estaba mirando animaros que a las preguntas metas tanto yo sigo porque sí que te quería preguntar Rosa un poco sobre cuáles son las demandas de la coordinadora ¿no? qué se quiere qué se quiere hacer con todo esto en Estados Unidos por ejemplo y esto lo hemos hablado una vez ¿no? hay una se ha introducido al debate una legislación en Estados Unidos que es como el centro de todo este modelo para prohibir las explotaciones industriales ¿no? de ganadería y es una legislación que plantea una moratoria inmediata y plantea que de aquí a 2040 deberían ir cerrando progresivamente todas las las explotaciones tú has comentado también por ejemplo que países como Holanda están intentando reducir su cabaña ganadera ¿no? para cumplir los objetivos sobre clima y contaminación ¿no? el gobierno holandés va a invertir mucho dinero para cerrar las granjas más problemáticas y para ayudar a los ganaderos y ganaderas en la transición y mientras tanto hasta España ¿no? que es el estado español es el centro ahora mismo donde más está avanzando la ganadería industrial ¿cuál es la petición de la coordinadora? ¿cómo ves tú una que sería la decisión ideal para ti que debe tomar el gobierno? a ver pensamos que es un camino complejo no vamos a hacer cartas a los reyes magos aquí ¿no? hay como tres fases muy claras para la coordinadora estatal que es moratoria como bien dices a ver si no dejamos de dar licencias en Aragón por ejemplo son diarias bueno si no dejamos de dar licencias no podemos detenernos ordenar estudiar y ver qué está pasando en el territorio entonces es indispensable moratoria de momento solo lo hemos conseguido a nivel municipal hay moratorias en ayuntamientos de muchos lugares diferentes de España pero realmente lo que necesitamos es una moratoria a nivel general porque de nuevo lo que tenemos son acciones micro porque los movimientos vecinales trabajamos el micro no el macro y lo que necesitamos es un contexto general necesitamos esa moratoria para detenernos y poner orden necesitamos saber aquí se están produciendo residuos y vertiendo residuos sin haber hecho ningún estudio de cuánto puede soportar ese territorio necesitamos saber desde necesitamos saber a ver tenemos este territorio tenemos estos proyectos estos proyectos caben aquí hay una situación ya de contaminación existente hay especies protegidas espacios naturales hay otros modelos de desarrollo necesitamos detenernos con la moratoria para estudiar para que haya orden para llegar a la tercera fase que es realmente donde se impulsa el tema que es una transición a otro a un cambio de modelo la transición evidentemente no puede ser hoy cierren todos ustedes las explotaciones industriales que tienen y mañana serán agroecológicos todos evidentemente tiene que haber una transición para conseguir este cambio de modelo no necesitamos todas estas naves todas estas esta concentración de animales y de piensos y procedentes de deforestación y de monocultivos no necesitamos nada de esto necesitamos una ganadería arraigada al territorio conectada con la agricultura que sirva para fijar población que sirva para crear empleo una ganadería que moldea los paisajes que proteja la biodiversidad necesitamos ese modelo que crea productos de calidad necesitamos menos producción también podríamos hablar del desperdicio alimentario para qué producir tanto y luego desperdiciarlo necesitamos un modelo que realmente produzca a otra escala y de otra forma pero para eso tiene que haber primero de todo la moratoria entonces nuestra petición básica al gobierno de España es una moratoria y también mientras tanto mientras nos metemos en moratorias mientras nos metemos a ordenar lo que queremos es que se cumpla la ley porque tenemos una legislación medioambiental muy laxa muy permisiva pero es que además no se cumple y sobre todo tiene que ser una ley que esté en consonancia una legislación que esté en consonancia con Europa no puede ser que un gobierno autonómico permita como el gobierno de Aragón que los vertidos de purines no estén adecuados a los cultivos que no se tengan en cuenta si es secano o si es regadillo si ese cultivo realmente necesita eso porque todo lo que no necesita el cultivo tenemos que ser conscientes de que va a ir a los acuíferos va a ser contaminación todo lo que no absorba un cultivo con lo cual todos los vertidos tienen que estar adaptados a los cultivos y que esto esté haciéndolo un gobierno autonómico no tiene ningún sentido entonces tiene que haber orden y concierto que es lo que no hay o sea esta proliferación cuando decimos que es tan descontrolada tan desmesurada lo que venimos a decir es esto entonces para esto es esencial una moratoria que se cumpla la legislación y poder poner en marcha esta transición a un modelo agroecológico que realmente cuide el medio ambiente cuide de las personas cuide de los animales esto es estamos viendo estos días con la pandemia que es básico tenemos una pregunta de Xulio que plantea que este tipo de proyectos en que comunidades autónomas están más presentes y también si los los movimientos vecinales que están combatiendo estas explotaciones si logran el mismo nivel de lucha de movilización en todas las comunidades afectadas o si hay mucha diferencia entre unas y otras pues es una pregunta muy interesante realmente la ganadería industrial en España lleva pues tres décadas en Cataluña como he dicho al principio la oposición ha sido ecologista básicamente ha habido muy poca oposición vecinal en Aragón empieza una pues el movimiento así un poco punta de lanza del resto de España son las comunidades más afectadas según los datos unas veces Aragón va en cabeza y otras veces va en Cataluña por ejemplo en el tema de la ganadería del porcino industrial la tercera comunidad sería Castilla y León estaríamos hablando de que Cataluña Aragón y Castilla y León son las comunidades más afectadas por la ganadería industrial sobre todo el porcino industrial pero en cambio hay mucha más resistencia por ejemplo en Castilla y La Mancha donde hay muchos nuevos proyectos aunque están cogiendo la velocidad que parece que quieran alcanzarnos a las demás comunidades porque realmente llevan cada vez cogen más ritmo pero es donde hay decenas de movimientos vecinales ¿por qué? porque es más fácil comenzar a luchar contra algo que no está ya arraigado en el territorio el problema en Cataluña y en Aragón es que es un problema muy extendido la gente acaba viviendo con las cosas más impensables en cambio cuando ha habido un movimiento estatal que ha podido proporcionar información que ha podido apoyar y se ha visto en Castilla y La Mancha han visto el caso de Aragón y Cataluña y han dicho no queremos ser Aragón y Cataluña en cambio Aragón nunca dijo no quiero ser Cataluña al contrario en Aragón muchas veces hay el orgullo de ya tenemos más cerdos que en Cataluña en Castilla y La Mancha ha habido ese orgullo ese quererse un poco más ese querer decir no queremos ser Aragón no queremos ser Cataluña entonces por ejemplo la movilización donde hay más movilización de toda España es en Castilla y La Mancha aunque pues hay una movilización ya muy potente en Castilla y León está creciendo porque también es de las comunidades más afectadas como digo sería la tercera comunidad más afectada entonces en Castilla y León se está consiguiendo poco a poco que se vaya movilizando la gente con información básicamente no es que les animemos a nada simplemente les damos la información la información hace que se genere en Galicia en Galicia ha sido la última comunidad autónoma en sumarse a la coordinadora un movimiento de Urense la plataforma Ogalipaxá y Urense es una zona que está es una provincia muy afectada por la ganadería industrial también tenemos un movimiento movimientos muy potentes en Murcia el encuentro estatal de este año lo queríamos hacer en Murcia justamente para destacar la fuerza de Murcia tenemos también movimientos en Valencia al final estaríamos hablando de siete comunidades autónomas con diferentes grados esto se ha ido concentrando y ha ido siempre como al territorio contiguo de Cataluña se pasó a Aragón de Aragón pues ha ido a Castilla Castilla y León sobre todo y un poco es como cuando la gente empieza a organizarse o ya no hay más problemas por temas de tierras bueno pues las mismas empresas se marchan a otros territorios pero eso hace también que la movilización pues se extienda también y se una más porque a veces es la misma empresa la que lleva como he dicho al principio la que lleva pero sí que es verdad que es muy diferente los territorios donde se llevan muchos años con este tipo sobre todo por ejemplo el caso de Aragón es muy llamativo yo hablo de la ley del silencio en Aragón porque estas empresas las integradoras tienen también pues otras empresas diversifican tienen hoteles tienen bodegas de vino tienen acciones en medios de comunicación entonces ¿qué pasa? en Aragón por ejemplo a pesar de que la arena industrial crea poco empleo hay mucha gente trabajando para las integradoras porque trabajan en otras empresas que no son de ganadería industrial y los medios mayoritarios de comunicación dan muy poca cancha a los movimientos vecinales y sin embargo publican mucho public reportaje de lo buena que es la ganadería industrial para Aragón entonces en Aragón es mucho más difícil en Aragón lo que vemos es gente que nos viene a su apoyo a nivel personal en voz baja y en privado pero vemos que es muy difícil romper esa ley del silencio de hecho fuimos la primera plataforma que surgió después de Cataluña Loporzano en Huesca y está costando muchísimo acaba de nacer la primera plataforma de la provincia de Zaragoza Malanquilla sin Purines está costando muchísimo organizar a la gente en Aragón por esta ley del silencio por este miedo a hablar por estas empresas tan potentes las integradoras que son las que están manejando la economía en comunidades como Aragón y que hacen que la gente se resista mucho a hablar mal y hablar en voz alta también tenemos un problema grave en este sentido que es los partidos políticos la clase política parece tener muy poca conciencia o tener muy pocas ganas de meterse en esta batalla entonces no tenemos partidos políticos posicionados claramente que quieran colaborar que quieran apoyar lo que tenemos es que si en un ayuntamiento hay una alcaldía ocupada por un partido pues quien va a ayudar es la oposición pero porque es un juego político no porque una voluntad política entonces sí que es muy llamativo el tema de las leyes de la ley del silencio que puede haber en algunas comunidades la gran movilización yo creo que el caso de Castilla-La Mancha es que ha sido le dio un gran impulso a la coordinadora el tema de Castilla-La Mancha hubo unos meses que cada semana había una plataforma nueva gente además creativa gente que tampoco tan pronto te canta una canción popular como se disfraza como hacen una acción estupenda en un pueblo súper perdido que no conocía a nadie gente llena de fuerza de ganas porque también están luchando contra algo que ven que se les da encima que ven que es algo muy negativo para sus territorios pero que todavía no tienen tan extendido que no se ha extendido tanto el problema tenemos algunos comentarios en Facebook bueno además de comentar que mujeres al poder y que los animales no son productos no son comida Sven comenta que los estudios de impacto ambiental no tienen en cuenta las zonas sobresaturadas de granjas y que se aprueban sin justificar esa U necesaria para realizar los vertidos de purines esto es algo que bueno ¿estás de acuerdo con lo que comenta Sven? sí es el pan de cada día cada día estamos viendo proyectos que no presentan suficiente tierra para esos vertidos que van a generar para esos purines además no hay unas bases de datos que crucen esas tierras que se aportan con lo cual podrían estar aportando las mismas tierras diferentes personas que quieren montar una explotación no hay un estudio de cuántos purines como he dicho al principio no hay un estudio de cuánto puede soportar este territorio de qué cultivos hay por ejemplo en mi municipio es de secano se aprueban se han aprobado proyectos con unos niveles de nitrógeno que es imposible que aquí con los cultivos que tenemos de secano podamos utilizar como abono con lo cual eso va a ser automáticamente contaminación entonces tenemos unos proyectos que son un corta y pega son unos proyectos que muy poco exhaustivos que no tienen en cuenta prácticamente nada todo es estupendo entonces ese corta pega que ni siquiera especifica dónde van a sacar el agua tenemos proyectos que dicen ya se construirá un pozo en zonas en las que los pozos están secos hace un montón de tiempo entonces si tú vas a a establecer una actividad industrial se te va a pedir en cualquier ayuntamiento que aportes el origen del agua que vas a necesitar se te va a decir usted tiene un pozo muy bien está registrado en industria cuál es su número y tiene que tener un caudal en exceso para esta actividad bueno pues si vas a apuntar una explotación ganaria industrial tú di que vas a hacer un pozo y luego ya te conectarás a la red de agua potable que es lo que está pasando que se acaban conectando en territorios con poca agua se acaban conectando a la red de agua potable y luego tenemos un problema que es que hay una prioridad de suministro de agua a animales respecto a personas tenemos pueblos en Peruel que en verano gente muy mayor que está en esos pueblos no tienen agua porque esa agua tiene que ir a la explotación ganadera que se construyó porque ahí hay animales y los animales no pueden ir a comprar una garrafa de agua evidentemente y las personas sí entonces tenemos unos proyectos que son un corta pega que incumplen encontramos incumplimientos constantemente y qué pasa que estos proyectos llegan a una instancia en la administración en la que se aprueban sin más y es cierto que hay una especie natural pero el titular de la explotación ya vigilará dónde vierte los purines en la época de nidificación del cérmico al oprimilla como que ese titular se va a dedicar a eso y por qué tiene que hacerlo eso es una labor una obligación del gobierno de Aragón por ejemplo entonces tenemos realmente unos proyectos que nos llaman mucho la atención que se pueda probar a estas alturas en este país unos proyectos que no son de impacto de medioambiental ni de nada es un coladero es una la expedición de licencias en este país de la industria es prácticamente automática y en relación a esto nos pregunta Julio bueno dice que parece que tener razón en tiempos de posverdad no es suficiente y plantea cómo podemos luchar contra los lobbies cuando tienen abogados poderosos y capacidad de judicializar evidentemente la vía judicial los movimientos los movimientos vecinales pues recurrimos a la vía judicial porque no nos queda otra yo insisto que lo suyo sería tener otras guías debería haber voluntad política cómo luchar contra los lobbies yo creo que los consumidores las personas consumidoras tenemos unos superpoderes que utilizamos muy poco y que no somos muy conscientes es un monedero que llevamos en el bolsillo cada cual puede decidir dónde va a invertir si quiere invertir en futuro en salud si quiere invertir en el planeta o quiere invertir en contaminación no se puede poner todo el peso siempre en la persona en el ciudadano en la ciudadana yo estoy de acuerdo en eso pero que sí que creo que tenemos que ser conscientes del peso que tienen nuestras acciones entonces hay que salir del supermercado eso es lo primero de todo hay vida fuera del supermercado se puede ir a las carnicerías de barrio se puede ir a los mercados y preguntar de dónde es esta carne de dónde son estos huevos de dónde es este queso en las tiendas de barrio en las tiendas pequeñas nos dan esta información el más del 90% de lo que van a vender en un supermercado va a ser industrial entonces tenemos que apostar por salud reducir nuestro consumo de estos productos eligiendo muy bien en qué vamos a invertir ese dinero y luego alzar la voz apoyar a los movimientos vecinales a las organizaciones en la coordinadora estatal pues está también Ecologistas en Acción está Greenpeace está Compassionable Farming está Food and Water Action Europe está Justicia Alimentaria está la ONGada de Bienestar Animal estamos hablando de que están un montón de organizaciones un montón de movimientos vecinales podemos elegir luchar al lado de las personas de nuestro territorio podemos elegir apoyar las campañas que están haciendo estas otras organizaciones difundir difundir es básico que se comparta toda esta información que la gente tenga esta información que también debo decir que si ahora mismo hay una cierta conciencia de lo que es la ganadería industrial en España ha sido gracias a los movimientos vecinales ha sido gracias a la coordinadora estatal porque fuimos quienes pedimos que no se utilizaran imágenes engañosas cuando se hablara de ganadería en un medio de comunicación que no se pusieron los cerditos comiendo margaritas si estábamos hablando de ganadería industrial hemos sido quienes hemos creado esta conciencia cuando surgió la plataforma Loportanos de ganadería intensiva la gente decía pero si sois rurales ¿por qué os molestan los cerdos? la gente no sabía lo que era la ganadería industrial y ahora mismo se sabe entonces la difusión es básica yo ánimo a todas las personas podemos hacer esos gestos tan sencillos que es nuestra dieta nuestra cesta de la compra el apoyo que vamos a pues si hay una concentración si hay una manifestación si hay algún tipo de actividad en redes sociales sumarnos sumar nuestra voz y sobre todo comentar en nuestro entorno de ¿sabéis realmente de dónde viene la carne que comemos? los huevos que comemos la leche que comemos ¿sabéis en qué condiciones están esos animales? ¿qué problemas están causando? ¿cómo afecta tu salud? yo creo que podemos hacer mucho como personas y que el otro día en una de las sesiones de estas jornadas online nos lo contaban ¿no? ir desde lo individual a lo colectivo sumar nuestras voces cada uno poniendo su ganito de arena sumarlas a un colectivo y es la única manera de que nos escuchen hacer realmente evidentemente la presión del lobby siempre va a ser superior porque tienen muchísimos nosotros no tenemos esos millones de euros para hacer campañas pero sí que tenemos el transmitirnos la información de unas personas a otras y poder difundir esta realidad que les interesa al lobby que se mantenga oculta y lo que podemos hacer es que se conozca ¿no? Tenemos en el chat de YouTube una reacción de David a lo que has comentado sobre los partidos políticos y dice que bueno que cree que sí que hay partidos políticos con un posicionamiento claro en contra de la ganadería industrial ¿qué opinas tú de esto? ¿hay partidos realmente que estén posicionados sobre ese tema? En España hay un solo partido a nivel estatal que esté posicionado contra la ganadería industrial pero está en una coalición en la que no existe ese consenso creo además que diciendo esto es que no hace falta que diga ni el nombre creo que está muy claro entonces a nivel estatal solo hay un partido que pueda decir que está en contra de la ganadería industrial y está en una coalición en la que no hay ese posicionamiento entonces lo que pasa es que a nivel municipal a nivel autonómico puede haber dependiendo mucho ha habido algún diputado en Castilla-La Mancha que ha movilizado y se ha movido mucho por el tema hay algunas personas que han trabajado desde partidos políticos para apoyar a los movimientos vecinales pero yo creo que es diferente que tenemos que distinguir que ha habido unas personas que forman parte de partidos políticos y han podido apoyar e incluso formar parte de plataformas vecinales a nivel individual pero que el posicionamiento político en España realmente ya lo vimos cuando las elecciones generales lo poco que se habló de medio ambiente pues se habló tan poco de medio ambiente pero es que se habló cero de ganadería industrial siendo que tenemos una situación tan grave en España con temas de contaminación hemos visto estos mapas llenos de puntitos rojos y muy llamativos y en cambio no hubo espacio para el medio ambiente y evidentemente no lo hubo para la ganadería industrial y echo de menos ese posicionamiento más claro a nivel estatal incluso a nivel autonómico de poder decir a ver si ha llegado a las cortes a veces los movimientos vecinales han llegado a las cortes a la junta de su autonomía con alguna propuesta no de ley con alguna petición de moratoria que no ha llegado a buen puerto pero son siempre iniciativas muy personales de personas que están metidas en política no de partidos políticos como tales con un posicionamiento que ya digo solo hay un partido en España que tenga ese posicionamiento contrario a la ganadería industrial nos preguntan también por el chat volviendo un poco al activismo sobre el caso en Galicia de este activista al que le han amenazado por una declaración que hizo en televisión española bueno no sé si quieres comentar un poquito la historia y cómo cómo está la situación pues la historia es un es un activista que es forma parte de la coordinadora estatal forma parte de un de un movimiento colosista de de limia de una comarca muy castigada de la comarca de la provincia deurense entonces esta persona que es un activista histórico en Galicia muy conocido esta persona pues dentro de la plataforma Galín Pasha pues están denunciando la contaminación que está causando en la provincia deurense sobre todo por una integradora gallega entonces con mucho por fin industrial también con mucha vícola estas personas están haciendo lo mismo que hacen los movimientos vecinales del resto de España que es basarse en cifras en datos en imágenes no estamos haciendo apreciaciones subjetivas de hecho son personas que están muy apoyadas por gente de la comunidad científica que les aportan todos los los argumentos y lo que dijo en un programa de televisión lo hemos dicho un montón de activistas de toda España en otros programas de televisión y en otras grabaciones que es decir en tal lugar pues se producen vertidos hay esta contaminación está afectando de esta forma en cambio en el caso de Manuel de este de este activista gallego pues hubo una una respuesta muy a mi entender desmesurada por parte de la integradora con amenazas de judicializar el tema y además hablando pues de millones de euros este tema pues ahora mismo yo creo que el confinamiento para de todo para hasta hasta hostigaciones judiciales y bien esta persona está amenazada de que si hablan público que si que si sigue difundiendo esto pues se puede enfrentar a un juicio nos parece nos parece que los movimientos vecinales estamos dando insisto datos oficiales estamos enseñando imágenes grabadas no estamos diciendo cosas que sean una opinión estamos con hechos contrastados y nuestra defensa desde la coordinadora estatal es total en el caso de este activista como de cualquier otro activista de hecho es un caso muy especial el de Galicia porque los activistas contra la ganadería industrial en España sufren mucho a nivel municipal a nivel de su propio pueblo sufren presiones sufren amenazas te cortan los manzanos te rajan las ruedas de un coche puede haber unas presiones a nivel muy cercano pero algo de esta envergadura solo se ha dado en Galicia con una integradora que ha decidido intentar cerrar la boca de porque en Galicia realmente ha costado mucho que la gente alzará la voz contra el tema de la ganadería industrial y a la que han visto un movimiento potente como Agua de Impachá como el movimiento ecologista de Alimia han querido callarlo pues como se hace como se hace como hacen los lobbies a base de dinero a base de demandas judiciales cosas que para los activistas pues son un problema grave pero vamos tiene todo el apoyo incluso asistencia legal y y vamos a seguir respondiendo siempre ante cualquier amenaza que se produzca de un activista de la coordinadora bueno estamos llegando al final nos quedan cinco minutillos tenemos un comentario otra vez de esta persona David que preguntaba sobre los partidos políticos y él plantea que EQ sí que es un partido estatal que tiene posicionamiento yo entiendo que te referías a EQ que no lo hayas querido nombrar simplemente por aclarar lo que estaba ahí había quedado pendiente en el chat y tenemos en el chat de Facebook la que va a ser la última pregunta de Rafael que plantea que aprovechando la pandemia ha habido gobiernos autonómicos como en Murcia Andalucía que están relajando las medidas ambientales y plantea si esto está afectando también a la ganadería industrial sí 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 lo estamos viendo nos están llegando informes de muchas comunidades autónomas diferentes además hay que pensar que los proyectos salen a información pública que normalmente lo que hacemos los activistas y las activistas es ir a consultar los proyectos vamos al ayuntamiento pero los entendimientos están cerrados entonces están saliendo a información pública proyectos que no podemos consultar con lo cual de información pública se no tiene nada ese trámite se van a aprobar proyectos sin que se haya podido estudiar qué impacto pueden tener y luego vemos también esta desregulación que se está intentando hacer a nivel medioambiental afecta claramente a macro proyectos de ganadería industrial porque por ejemplo se facilitan mucho los trámites de consideración de interés especial para la comunidad autónoma entonces esto por ejemplo Aragón ya lo hacía antes solo le falta flexibilizarlo más porque ya lo hacía antes que es que si al gobierno Aragón le parece que un proyecto es muy interesante como el macromatadero de Binefar pues dar todas las facilidades y simplificar mucho los trámites entonces estamos viendo que se está aprovechando esta situación de pandemia para hacer una cosa similar en las demás comunidades autónomas y para intentar flexibilizar aún más y que la gente pueda decir aún menos de lo que estamos podiendo decir bueno ya para ir cerrando y bueno pues si podemos dejar un poquito de esperanza en el ambiente salía ayer o antes de ayer un artículo en el diario público que planteaba que uno de los principales motivaciones de esta burbuja de la ganadería industrial en el Estado español venía por la demanda de China que esto al final estamos produciendo carne barata para exportar a China y el mercado asiático y planteaba que esta exportación está bajando ¿tú crees que esto puede ser un buen indicio o el principio del fin de esta burbuja o no podemos confiarnos todavía? Confiarnos no podemos confiarnos pero hemos dicho siempre que esta industria tenía unos pies de barro que deberían haber sido la contaminación debería haber sido realmente el talón de alquiles de la industria a los purines pero los pies de barro era la dependencia de la exportación de que realmente estamos produciendo para exportar y si ese país decide dejar de comprarnos tenemos un problema grave entonces ese país puede decidir construir explotaciones en otro continente como es el caso de China que lo está haciendo ya en Senegal entonces ¿qué va a pasar con todas estas explotaciones que tenemos en España? Esto va a suponer un problema económico grave pero lo estamos denunciando desde hace días que realmente viendo que las administraciones no están actuando por el bien de la población por la salud pública al final igual van a tener que actuar por un tema que es imposible por ejemplo asumir el rescate de toda la gente que se ha metido en ganadería industrial en Aragón el rescate económico es imposible económicamente para una comunidad autónoma como Aragón entonces igual se va a frenar esto porque estamos hablando de explotaciones que ahora mismo están con muchos menos animales de los que realmente podrían tener entonces pensamos que esto va a influir pero de momento no se está notando es una cosa muy reciente y de momento no se nota no lancemos las campanas al vuelo porque es un sector muy poderoso que acaba acaba siempre saltando y cayendo de pie pero sobre todo también tenemos que pensar que si esto sucede tenemos que pensar quién lo va a pagar estas grandes empresas las integradoras no se van a ver afectadas por esta situación quien se va a ver afectado es la persona que ha cogido una hipoteca que se ha hipotecado que está con un préstamo muy grande para meterse a una explotación ganadera y de repente le va a llegar la mitad de los animales o va a tener que cerrar y vamos a tener que poner dinero todos y hay que rescatar a gente las grandes empresas están muy diversificadas y no van a notar esto pero realmente era un artículo muy documentado con datos oficiales del Ministerio de Agricultura con lo cual es algo que siempre hemos pensado que acabaría pasando pero no podemos saber cuándo bueno pues ya vamos a cerrar porque nos queda un minuto muchas gracias Rosa gracias a ti por tu tiempo y tu sabiduría y nada agradecer a toda la gente que ha estado siguiendo esta sesión y por la participación las preguntas y los comentarios y bueno pues el jueves hay dos sesiones a las 11 y a las 5 y bueno pues agradecer también a Amigos de la Tierra por la organización de esta jornada y queremos también bueno agradecer a Estefán y Carmen que son los compañeros que estaban escondidos por ahí haciendo que toda la técnica funcionara y bueno pues muchas gracias a todos y seguiremos hablando y discutiendo estos temas de ganadería industrial que son las